hola yo soy juan bienvenidos a mi canal ya me siento un poquito mejor ya puedo mover un poquito la mano pero no lo voy a usar para no lastumarme en esta ocasión les voy a enseñar a pasarnos los chacos por los pies y cambiarlos de un pie para el otro en otro video ya les había enseñado como cambiarlos con un solo pie pero les voy a decir porque es la primera es la primera forma para cambiarnos los de un pie al otro primeramente vas a hacer este movimiento cuando lo vayas a agarrar con el pie no golpees hacia el frente golpea aquí así cuando ya tengas dominado estártelo pasando así esto lo vas a estar haciendo con una mano y con la otra lo vas a hacer primeramente así lo vas a agarrar aquí te lo vas a cambiar de mano vas a hacer los mismos movimientos con la mano derecha y luego te lo cambias de mano y vuelves a hacerlo una vez una vez con cada mano aquí te lo cambias lo agarras con la derecha haces lo mismo lo agarras con la derecha te lo cambias de mano a la mano izquierda y vuelves a hacerlo mismo aquí cuando ya domines ese vamos a pasar a este aquí cuando yo me los paso en esta forma es muy fácil y los agarro en esta parte de aquí en esta parte de aquí donde se termina el empeine ahí pero para pasármelos de un pie al otro los tengo que los tienen que agarrar en esta parte de aquí casi con los dedos del pie ahí en esa parte para que no se enreden cuando te lo cambies al otro pie y luego los levantas es el mismo pero aquí aquí tienes que hacer el movimiento rápido y por hacerlo despacio no me salió les voy a explicar un poquito como va mi proceso con la mano y con el codo todavía no me duele tanto aquí en la mano me acaban de sacar dos pins dos clavos grandes de aquí de la muñeca me calonearon bastante me resumbraron fue lo último más doloroso y me dijeron que me puede durar la mano hinchada hasta por dos meses pero pues yo me siento saludable y todo esto y me dijeron que no iba a tener movimiento en la mano por mucho tiempo ya puedo hacer casi el puño toda esta hinchada y no lo puedo hacer bien un puño el guante es para para ejercer presión sobre la mano y se me se desinflame más pronto y la tengo un poco hinchada tengo bastante dolorido con la muñeca pero ya no es doloroso que lo hicieron ya nada más es la recuperación y hacer las terapias los ejercicios un poco y recorrer con mi movimiento y tengo muy hinchada la mano ya en la tarde la tengo bien hinchada tengo que ponerla para arriba y montarme ponenlo alto para que esté más alto el corazón y se desinflame lo más pronto que lo pueda y ahí la llevo gracias por mirar mis videos gracias por los que se han estado construyendo y ahí vamos entonces aquí te lo vas vas a estar haciendo esto lo vas a agarrar ya no es con el empeine es con la punta de los dedos y luego le vas a hacer aquí aquí tienes que hacer con el pie este movimiento para que los entregues en el otro en esta forma igual lo vas a levantar lo vas a agarrar en esta mano te lo vas a cambiar de mano te lo vas a poner en este pie se lo vas a dar al otro y lo vas a levantar con el otro por obvias razones no puedo estar haciéndolo con las dos manos esto lo van a practicar muchas veces hasta que le salga bien después les voy a enseñar otro movimiento también nos lo vamos a estar pasando así lo agarras aquí lo agarras aquí el chiste es que lo vas a tirar lo vas a tirar por este lado por este lado pero lo vas a tirar hacia arriba hacia arriba para que dure la mayor cantidad de tiempo en el aire lo más que se puede durar en el aire si los tiras en forma horizontal van a empezar a bajar rápido tienes que aventarlos hacia arriba y mover la mano la mano los tira y tiene que ser rápida para agarrarlos lo único que necesitas hacer rapidez en la mano también y aventarlos hacia arriba el golpe es hacia arriba lo haces aquí y lo giras hacia arriba para que cuando lo sueltes tiendas a subir y dure la mayor cantidad de tiempo en el aire para que puedas volver a darle la vuelta a la mano y agarrarlos en esta parte de aquí cuando los agarras aquí te los cambias de mano haces lo mismo aquí los agarras y te los cambias de mano y vuelves a hacer lo mismo acá con la mano lastimada yo sé que no les puedo enseñar muy bien los movimientos y todo eso pero estoy tratando y me voy a mejorar y todo va a volver a ser igual pero por lo pronto ahora hay otro movimiento aquí también golpeas aquí los giras y los agarras aquí y los agarras aquí aquí también es lo mismo los tiras hacia arriba que duren la mayor cantidad de tiempo en el aire cuando tienes práctica es fácil después lo haces con una mano te lo cambias a la otra mano haces el mismo movimiento con la otra mano para que practiquen con las dos así se miraría el palo si el video te gustó suscríbete a mi canal deja un comentario dale like y en el siguiente video voy a estar mejor tal vez ya los puedo empezar a mover con las dos manos nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias.